El arte es un sistema en la sociedad con lo cual gente produce algo que es un poco fuera del ciclo normal de producción. El arte es lo que un artista hace. Esa no la voy a contestar hoy que me levanta a las 5 de la mañana. Para mí el arte es mi vida. Una necesidad del ser humano para estar vivo, para poder continuar con la inquietud de estar vivo. Cuando yo estudiaba literatura nos decían que la literatura es un conjunto de textos de muy variadas dimensiones y ahí entra todo. Pues con el arte es algo intangible, algo que no sabes lo que es, que no sabes explicar pero que te llega. Es una sublimación espiritual. Yo creo que el arte es una forma de transmitir ideas, es una forma de comunicar, es una forma de contar cosas a los demás. Jolín, eso lo tenías que haber dicho antes. Madre mía, esto se nota. Algo que te conmueve, que te llega especialmente y no tienes explicación para saber por qué. El arte es dos partes. Uno lo que sientes, por el que lo hace, y otro lo que siente, el que lo ve. Es una forma de expresión, una forma de entender la vida, una forma de encontrarse a sí mismo. Para mí el arte es una manera de expresión.